Muy bueno todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo gameplay, hablo bajito porque no escucho nada por este oído, no escucho absolutamente nada o de repente pues igual hablo alto, así que ya voy avisando, nos habíamos quedado por aquí antes de, no sé, que teníamos que hacer aquí, no me acuerdo, pasó lo del, lo grabé ayer no me acuerdo, bueno da igual, no me acuerdo, hay que conseguir una llave de algo creo, de alguna, ah no, por aquí no es, muy buenas a todos, muy buenas a todos, por qué no lo digo, parezco cárcenas, muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo, eh, vamos a empezar, eh, con, no sé, no me acuerdo que teníamos que hacer, de verdad, no sé, de un capítulo a otro, estoy como súper desorientado, y aquí tenemos a la tipa esta, que algo nos va a pedir, el vestido de negro ha estado yendo por aquí, esta, 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 esta gente nada más que piensa en el Pokémon legendario, ya está, se va dando vueltas, porque si, no sé, porque estará feliz, o porque, no sé, vale, introducir la llave del sótano, vale, estamos dentro, y habría que conseguir como otra llave, creo, vale, aquí vamos a tener el jaleito, como en el capítulo anterior, vibra, va, bueno, voy a bajar el volumen, está muy alto, el cual está súper alto, ahora, porque es que no veo nada, así que a ver, qué es lo que nos compete en este capítulo de hoy, la verdad que son unos capítulos bastante extraños, porque si, verdad, que es, es como muy narrativo, muy de, ahí va, M. Rajoy, alto ahí, voy a bajar la guardia tan fácilmente que quiero, encontrarme de nuevo con ese tal lance, así que prepárate para el siguiente, venga, va, combatito contra M. Rajoy, venga, va, tiene más Pokémon que yo, y a nivel 32, nos va a comer la tostada, a ver, Rayo Burbuja, bueno, mucho, Fuego Fatuo, Pokémon totalmente inutilizado, nos hace, ay, que no le afecta, el tipo, vale, el tipo lucha, pues Sergi, no me lo tengo que pensar mucho, Rayo Burbuja, que aunque sea neutral, pero bueno, es afilada, yo creo que lo mata, terremoto y fuera, terremoto y fuera, más rápido, y ahora estoy pensando, si hubiera hecho un Bomba Lodo, estaríamos en situación un poco trambolita, trambolita, vale, Alan con Surf, y es que Palmeo, Palmeo, está bien, porque puede paralizar, pero tampoco quita mucho, entonces es un ataque que lo tengo, pues, por, porque no tengo otra cosa que ponerle, fuera, bien, 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 Slowbro, que lo voy a mantener, le hago trituras, y ya está, no, otro más, mamia, se suicida, ni Doran, si es que Alan se los hace a todos, se los hace a todos, vale, ya has tenido suficiente, confianza, vale, aquí es donde le abrimos ya un poco, esa fisura que estaba ya empezando a surgir, aquí ya se ha abierto un poco, ¿no?, esa, le hemos roto un poquito el alma para que empiece a ver un poco la luz, que bueno, ahora, y aquí pues continuamos, vale, porque este tío que ha visto todo, que ha visto que soy capaz de reventar a ese pavo, con lo que sea, y tú me sacas un paras, y dices, bueno, hay que replantearse un poco las cosas, ya sabemos que Pokémon a nivel narrativo, tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no?, es Pokémon, Pokémon, Pokémon que no quita, que no existan juegos de Pokémon con cargas emocionales y mensajes tan chocantes como, no sé, Pokémon Equipo de Rescate X, no sé, Piplup, voy a sacar el Sergy para hacer el Mega Agotar, ¡Ay, uff!, Piplup, he leído Piplup, tío, que mal, Mega Agotar igualmente, ya está, ya está, y eso, el otro día, no sé si cuando se estará viendo esto, se estará ya publicado, creo que no, porque había empezado a subir, o sea, ya os habéis dado cuenta, pero estos vídeos de Pokémon van a estar seguidos en el tiempo más, eh, más seguidos, quiero decir, eh, uff, uff, con colores ahora y estas movidas, a ver, necesito concentración, eh, bueno, voy a pasarme a esta gente y ahora volvemos, ah, pues mira, pues no me ha costado tanto, no había que venir hasta aquí solo, vale, eh, tengo el equipo bastante, tengo que ir a comprar, que no he, no he comprado, hace tiempo además que no voy a comprar nada, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, es que tampoco te siento nada, tampoco, ah, tengo que ir a comprar, eh, y espero no tener que encontrarme ahora con, con algún jefe de alguna secta, y, y a ver qué hago, pero bueno, a ver, ¿qué, qué, 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 qué me quieres decir? ay, vale, tengo que abrir la puerta de morado, y ya está, bueno, si son, de estos no me importa, porque mueren casi todos de un golpe, o sea, que, ni tan mal, aquí está, fuera, tic 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 ttu n, pokemon feo, pero feo, pero feo, al hijo de un desarrollador, dibujame un pokemon, lo que tú quieras, y sale tic 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 t ic tic 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 tic, a ver, va dentro, vale, esto que es, ultra ball, Vaya por Dios Me esperan como... Espero que tenga por lo menos a alguien que me cure O alguna cama o algo Porque estoy viendo que lo voy a pasar mal Que me toque enfrentar a Giovanni o algo Wailoth Lada Fuera Ya está Vale Por aquí Vale, tengo a otro entrenador Está complicado, eh Está complicado Espero que me den algo Chachi por aquí Eso, que antes he cortado y no me he dado cuenta El otro día me hice una entrevista A la santa del jugador Y una de las preguntas que me hizo No sé si la habréis visto ya o no Una de las preguntas era Que un sueño por cumplir Y le dije que viajar a Japón Y... Sí, evidentemente El sueño de mucha gente como yo, ¿no? Que quiere viajar a Japón Ojo, pero... Luego me acordé y digo Otro sueño que me gustaría muchísimo Es crear un juego de Pokémon Me encantaría Poder... O sea, hay... Porque estuve mirando hace... Hace un tiempo Y hay como... Un RPG Maker Que es como... Para hacer tu propio juego de Pokémon, ¿no? Estás creando tus escenarios Todo tal No sé cómo funciona Porque la mayoría de esos programas Están en inglés Y se me haría bastante tedioso Trabajar en uno de esos No sé nada de programación No sé, o sea Tendría que ser algo como muy así, ¿no? Pero... No sé Conocer a alguien Que realmente sí sepa hacer un juego de Pokémon Y que yo tuviese la idea Que estuviese a mi disposición Es que me encantaría Ya no digo Game Freak, ¿eh? O sea, no digo hacer eso de Game Freak Aunque sea, no sé Un... Un... Fan Room de estos, ¿no? De... Como ahora Para estar jugando aquí Me encantaría muchísimo, tío Muchísimo Muchísimo Crear un Pokémon O... O sea, no un Pokémon Un Pokémon Sino un... Un juego de Pokémon Pokémon Si Crear Pokémon Pues sí Porque Lo dibujas en un papel Lo puedes digitalizar Y... Y hasta ya tienes ahí un Pokémon Como quieras Vale Y este otro Y el otro Este no mueve Igual no A ver Vamos a coger esto Sí, tiene que moverlo Tiene que moverlo Igual le tengo que hablar Vale Ahí está ¿Y esto qué es? Éter Vale Supongo que me vendrá bien Vale Salimos Cogemos esto también Anti-quemar Y salimos ya de aquí Y... No sé Sobre todo vamos a ir a curar Y igual Mira, aprovechamos ya que estamos aquí En el centro comercial Igual compro algo Aunque sea una super poción Super pociones, tío Porque estoy... Estoy fatal A ver También que puedo ayudarte a comprar Pokeballs No Pokeballs creo que no necesito Uy, bastante sobrado Y... Esto será aquí, ¿no? Las pociones Estas movidas Vale Puedo comprar 89 Vale Vamos a comprar 30 aunque sea 29 A ver Curas totales Aquí También Podemos comprar 99 Pues compramos aquí ya Para todo el juego Es que mirad la pasta que tenemos Es lo que pasa Por no darle la pasta a tu madre Porque lo único que merecía la pena Cuando te compraba algo Es una piedra Me acuerdo que te compraba una piedra No sé Y en algún momento de la vida Te exigía el juego De evolucionar a un Pokémon Y ahí lo tenías Pero bueno Me acuerdo que le cambié la pila Porque cuando me dio por hacer Esta movida de la habitación Y que quedase todo Pues realmente Porque Empecé a sacar juegos Limpiarlos de polvo Y ponernos todos En sus cajitas Y poner Si no tengo cajas Pues compro una caja Y se la pongo Y cuando Puse en cristalera Los juegos de Game Boy Y así Y cogí Pokémon plata Tío Me dio muchísima pena Pero muchísima pena Ver Que la pila ya se había agotado Y que todo se había borrado Y eso Compré una pila nueva Y ya está Y actualmente funciona No sé para Porque claro Las pilas O sea Los juegos de Game Boy Color Pokémon rojo Azul Y amarillo Esta gente Miradlo Porque tenían fecha de caducidad Y no sé si eran como 20 años O sea La pila Y hay algunos juegos En los que Directamente No va Creo que puedes jugar Pero no se guarda la partida Es lo que pasaba Que no guardaba la partida Miradlo Porque bueno Por mirarlo Por tenerlo Si no Si no lo ves Va a volver a jugar nunca más Yo no sé Yo por qué medio Lo tengo ahí Me daría pena Algún día que me apetezca jugar Un rollo clásico Lo cojo de ahí Y ya está Pero vamos Pues sí que me gustaría Hacer un Pokémon nuevo Supongo que es más fácil Viajar a Japón Que crear un juego de Pokémon Dragon Estoy pensando a ver como No sé Por ilusionarme Porque lo más fácil Lo más así que podría hacer yo Para crear un juego de Pokémon Sería hacer un cómic También de esto Pues algún día Yo creo que algún día Igual me animo Me pongo serio Por una vez en la vida En algo Y hago algo Relacionado con Pokémon Relacionado con Pokémon Porque tengo un montón de ideas Tengo un montón de Y aparte también Yo soy de los que me sacan Muchísimos fallos A todas las cosas En fin Me gustaría Me gustaría Una historia así como Si un Pokémon tiene que morir Pues que muera Y ya está Son seres vivos Tengo que entrenar a otros Este ya está casi en nivel 40 Ya me duerme Nada, nada Link Tengo que Que hacerte cositas a ti Oh tío De verdad De verdad Bueno no sé si estoy orando Muy alto o muy bajo Que no sé No, no, no Me acomodo algo de este lado Se me apachurra la oreja Buah, se me hace nada No estoy No estoy a lo que tengo que estar No estoy a lo que tengo que estar Venga tío Me he tratado por saber Por favor Si ya Venga Ya ha durado suficientes de combate Mr. Mine Venga Ha sido un oso Encontrarte aquí Se supone que esta Que esta pava Es la madre Esta es la madre De M.Rajoy Se supone Yo creo que no hay nada oficial Por ahí Pero creo que es la madre Y este señor Ah y voy a curar Espérate Porque esto tiene pinta De ser combate de 8 Eh Despertar tengo Por la casualidad No, no Tengo que gastar Curas totales Curas totales a Sergi Y cura total a Link Venga Y ahora Voy a cambiar A Link Por Sergi Y ya está Venga Atlas Esto debe de tener mucho No preparo la conciencia Vamos a preparar mis horas Para anunciar nuestro regreso Eso debería hacer Volver a Giovanni Claro Giovanni supuestamente Está retirado O sea Después de lo que pasó En Pokémon Rojo Y Pokémon Azul Giovanni como que se retiró Y ahora pues Son estos Como lo que queda Del Team Rocket Y quieren Quieren hacerle llegar A Giovanni Que han vuelto Pero Había algo por ahí Que Giovanni Ya sabía De la existencia De que El Team Rocket Antes de que pasase Todo esto Giovanni ya lo sabía Pero él no quiso volver Porque entendió O sea Como que él también Como que reflexionó Y tal O sea La historia de Giovanni Cuidado Ostras Ostras Pues en serio Ay que es Me digo planta Tonto soy tío Esa cara sega Gigadrenado Ostras Crítico Claro Vale Es que Fuego Fatuo No me va a atacar Con ataques físicos Sería de Rayo Confuso A ver si ganamos Algún turno Sombra Habil Crítico Bien Confuso Pugas tóxicas Otra vez Me da igual Ahí está Me da igual Si saco a Link Se envenenará Porque es el tipo Vale Sombra Bill Le mata No le mata Ah Pensaba que había hecho Manto espejo Pero manto espejo Tampoco Que me lia Pensaba que me iba a devolver El ataque Puño sombra Bien Vale pues quitamos Tinieblas 60 Quita 60 Siempre Creo que es un ataque Que nos falla Y tinieblas Pierde tantos Como nivel Tenga el agresor Pues si No es fuera Puño sombra Puño sombra Que tiene prioridad También Aguardo Y ahora de eso Cada uno Para su casa Este será El director De esto Acepta esto A la plateada Con la que podemos ir A por Lugia Antes De la Liga Pokémon Supongo Me contó Que a la plateada Puedo bajar Al subsuelo Sin la remolino Bueno va siendo Hora de que vuelva A mi oficina Hasta la vista Vale Ah si Se me olvidaba Algo muy importante Mi conocido También me dijo Aunque bajes a su suelo De la remolino La plateada Vale Hace falta algo más Que hacía falta No me acuerdo yo ahora Eso Era la plateada Y era algo más Era otro objeto No me acuerdo Lo cual era Vale De todas formas Creo que antes De ir a O sea El Pokémon legendario Se atrapa antes De ir a la liga Porque Nos falta todavía El último gimnasio Y Poco más O sea que Vamos a dejar el capítulo Ya por aquí Y en el siguiente Que lo voy a grabar ahora Que tengo ganas Porque Igual si que vamos A la silla de remolino Uff Pues que se ha tomado Por saco el silla de remolino Y no tengo a nadie Con vuelo Que mal Vale no Pues vamos a continuar A ver si atrapamos Pokémon de una vez Nada No he dicho nada Siguiente parada Ciudad Zendrino Última medalla Y una vez Tengamos la última medalla Pues ya iremos A Poplugia O lo que sea Porque al final Tampoco lo vamos a atrapar Sería ir a matarlo Como tal Pero bueno Eso será antes de ir a la liga Pokémon Y con un equipo De seis O sea Con el equipo entero O sea Si no La liamos Así que nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo Mañana Voy a subir Voy a quitarme ya La silla de encima Vamos a ir a saco paco Y a tope gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao